bueno mi gente aquí jugando con él el loadout que usaron para ganar el mundial vamos a ver si es bueno como te fue el video en el material por la el el la ¿Puedo ver el video? ¡Ah! ¡No way! All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Está buena, está buena el arma. Las dos armas están buenas. Vamos a meterle, vamos a meterle. ¿Dónde vamos? Eliminate all targets in the AO. Eliminate all targets in the AO. Ansel, self-reviate aquí. Vale. ¿Lo cogiste? ¿Lo cogiste? Me ha quedado de nuevo. Me ha quedado de nuevo. ¿Estás ahí conmigo? ¿Dónde tú estás? Vente. Ya lo cogieron, ya lo cogieron. Te tardaste. Me ha quedado de nuevo. Ah, en serio, teammate. Arranca pa'l carajo, Ansel. No me persiga. Viene, viene. Está pasando uno. No. Papá, quiero un canarie. Si me vas a estar robando, mejor no me sida. ¿Qué? ¿Quieres este canarie? No. No. ¿No quieres? Yo me lo cojo. Este, tengo un heartbeat sensor. Gracias. Ando, además de ahí me trajo. ¡Aelen! 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 ¡Alen! ¡Aan! ¡Aden. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Hay dos en frente de nosotros Málcalo Yo lo estoy haciendo por minimap Yo no sé dónde están Pero dicen que ahí está Ya lo vi ¿Ese eres tú? El que le estás dando esos tiros No Yo ni los veo Tenemos gente al otro lado Dale Síguelo, síguelo Pfff Pfff Tenemos dinero para el loot-out Aquí Vamos a comprar el loot-out Vamos Hay alguien en esta casa De nada, yo voy a escudir Le di, le di con los songrinos Ay Me maté yo mismo con esa mierda Estás entrenando, Kim Es el gulag Y vas a tener que luchar Para ganar el desempleo Claro, esa arma me gusta La que tenía puesta Oíste Áncer ¿Qué? Esa arma que yo tenía Me gusta No hace mucho No hace mucho rico Ay, me mató El último tiro me lo dio El último tiro me lo dio Está lejos Está lejos Está lejos, lejos Hay chavos para el loot-out Viendo No hay chavos para el enemigo Me ha cogido el... El gas Me metió tres parches ahí arriba El gas Teja enzo Los Agüte Selejando Voy a lanzar y caer en la caja en la caja. Ahí se llevaron mi pistola. Tiraron eso del lurado y lo tiraron cerca. Van dos por ahí, Ansel. ¿Donde? Marca. Vamos a ver si los puedo coger. Líalos ahí, gente. Están disparándome. ¡Claro, Kiki! ¡Claro, Kiki! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro, monstruo! ¡Claro, Kiki! ¡Claro, Kiki! ¡Claro, Kiki! ¡Claro, Kiki! ¡Claro, Kiki! ¿Qué pasó? Gané el gulano. Hay gente en la tienda que te marque. Que es la única tienda que pega. ¿La marcaste? Sí. Sí. Hay gente ahí. Este va a coger el lurado. Estábamos con un hueco. ¡Papá! 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 con nosotros, es malísimo. Pusieron un mosquito en la tienda. Este, ¿tú puedes romper los mosquitos? No. ¿O no? Gas está moviendo. Nueva zona segura está ubicada. Están peleando en la tienda. Equipmento toxico. Lowdown drop, headed your way. Van en la tienda. ¿Hay otra tienda? Hay gente en la tienda. No sé, pero si no hay otra. No. Si, ¿tú tienes que repor... ¿Cómo se llama eso? Repor... Polvo, algo así. Gas está moviendo. Redoport, bi-station. ¿Puedes ponerla abajo? ¿Quién la tiene? ¿Niobre tiene eso, Anser? ¿Aquí hay una? El otro está en tiro, Anser. ¿Dónde? Me dieron un tiro, el otro, detrás de ti. Está dentro de ese edificio donde estaba. Ya lo mataron. Está bien. Coge para acá donde están ellos. Sigue a tu team. Ya la tienda se fue. ¿Por qué? ¿Cómo llevo ahí para arriba? Por la escalera, Anser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Es un equipo. ¡Acho! ¿No vieron eso, Benny? No. Anser, no te vayas muy abajo. Es un equipo completo para ti solo. Oh, sí. Estoy aquí. Estoy andando por la esquina. Estaba cajando. Estaba cajando a uno. Y yo andando este well stack. No puedo gozarme el juego bien. ¡Woo! ¡Sí, está en la caja! Juegos. Juegos, mirad. Miren. Miren. Círculos o algo. Ya sowas規go bien. Duyos, my óxión. Juegos. Que te tiraste ahí en el paracaídas y ellos te están disparando, obviamente. Hay uno en la answer. Daron a uno. Se acabó. Buen juego, buen juego. ¿Quién tiró el aéreo? ¿Ah? ¿Quién tiró el aéreo? Este yo creo que es fácil. Bien, bien, bien. Vino a la pistola que ella me gusta. Yo creo que es el striker. ¿Por qué fui yo? ¿Vale? 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 Eh, adiós mi cuerpo, soy yo. ¿Vale? ¿Ese? ¿Vale? ¡Aságin! Me gusta. ¡Mate a cuatro!